Me invitaron a vivir una aventura extrema, las tirolesas del Valle de Guadalupe, las más altas y más largas de toda América Latina. Pablo, son 5 tirolesas, esta ¿cuántos metros tiene? ¿De largo? De largo. 660. ¿660 y de altura? 96. 96 metros de altura que es un edificio como de 35 pisos, ¿no? Alrededor. Aproximadamente. ¿Y la más larga cuánto tiene? Un kilómetro 30. Un kilómetro 30 acumuladas son 3.8 kilómetros de tirolesas. Un kilómetro 30 acumuladas son 3.8 kilómetros de tirolesas. Mil metros de cable, mil metros de cable. Un kilómetro completo de aventura extrema. Cuente colgante de más de 100 metros. Digno de una méndiga casa del terror. ¡Sale, si se puede! ¡No! ¡Se va a caer! Estamos en la cuarta tirolesa, la más rápida del tour. ¿Cuántos metros tiene esta tirolesa? 680 metros. ¿Y qué velocidad alcanza, carnal? 45 millas por hora. 45 millas, o sea, arriba de 70 kilómetros por hora. ¡Súper seguro! ¿Qué tal? A 90 metros de altura. ¡A 50 metros de altura. ¡No! 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 Empezamos exactamente en esa zona Avanzamos todo eso Llegamos a la siguiente tirolesa que se ve ahí, pequeñita Caminamos, una tercera tirolesa Hubo el puente colgante Y ahora todavía nos queda seguir avanzando La sección se llama Desert Nest Y una vez terminando la última tirolesa Hay un bar ¿Qué tal? Y con una cervecita terminamos esta aventura extrema En el Valle de Guadalupe Donde verdaderamente vale la pena ser local Porque si eres del Estado Baja California Solamente te cuesta 58 dólares Y si eres extranjero, 80 Entonces bien, por promover el turismo local How Simple a la Fox se despide Y saludos desde el bar del desierto En cuatro cuatros En el Desert Nest Saludos muchachos Los compañeros de viaje Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo